En la remota isla Espíritu Santo, situada en la bahía de Jiquilisco, en El Salvador, el cultivo y procesamiento de coco constituyen la columna vertebral de la economía local. Esta isla, conocida también como El Joval, alberga aproximadamente 2.000 residentes que dependen en gran medida de las 1.700 manzanas de palmeras de coco que la caracterizan. Estas palmeras que prosperan en un clima tropical ideal sin riesgo de heladas son el corazón de una operación que incluye una fábrica de procesamiento que ha posicionado a la isla como líder nacional en la producción de aceite de coco para diversos usos. La cooperativa El Joval gestiona la producción industrial de aceite y harina de coco, actividades que involucran a toda la comunidad. Este complejo no solo abastece la demanda local, sino que también suministra entre 3 y 10 toneladas de aceite a empresas privadas. Además de la producción de coco, los habitantes de la isla Espíritu Santo complementan sus ingresos con la pesca y la recolección de conchas marinas. En este rincón apartado, donde los vehículos son escasos y las motocicletas adaptadas y bicicletas son el principal medio de transporte, la comunidad muestra una notable capacidad para sostenerse económicamente mediante actividades tradicionales arraigadas en el entorno natural que los rodea.